Les vengo a contar una historia de un héroe anónimo, un comando del Ejército Nacional Batallón Servíez Cuna del paracaidismo del glorioso Ejército Nacional Acantonado en la vereda de Apiaí, en la capital del departamento del Meta Villavicencio Curso número 145, enero de 1973 Estaba de planta en el mejor batallón de Colombia, el famoso Batallón Rifles Cuna de Oro de las Fuerzas Especiales establecidas en Tolemaida En ese tiempo no se habían construido las pistas de paracaidismo, solamente estaba la famosa Escuela de Lanceros A la compañía Cóndor en la que llegué de Cabo II, mi coronel Luna le dio la orden que saliéramos toda la compañía Hacia Villavicencio para que adelantáramos el tan anhelado curso de paracaidismo Saliendo 250 hombres con cuadros en comisión Todos respirábamos una alegría porque había mística, amor, entusiasmo de llevar en el pecho las famosas alas doradas que tanto queríamos Ya que deseábamos portar la boina terracota, símbolo de fuerzas especiales o comando Ya que sin hacer el curso de paracaidismo, no podríamos usar la boina terracota En la comparsa, quien iba al mando de la tropa era el señor teniente Salas Villamizar En ese entonces todos éramos gallinas, así se les dice a los que no han hecho el curso de paracaidista Gallinas Apenas entramos a la guardia, comenzaron a gritarnos los soldados del Cerviés ¡Llegaron las gallinas! Llegaron las gallinas que estábamos esperando para el Sancocho y a cacarear, papá Para nosotros fue una sorpresa muy bonita, ya que se apreciaba la mística y el orgullo de pertenecer a este glorioso batallón Cerviés De los instructores de esa época que me acuerde, con nostalgia y aprecio, a pesar de que nos volteaban como locos El Sargento Viceprimero Pedraza Sargento Viceprimero Moncaleno Sargento Viceprimero, por el sombrenombre Comino Sargento Viceprimero Cacharrito Sargento Viceprimero, el Costeño y un capitán que era el táctico del curso Estos señores instructores muy profesionales, responsables Se les notaba su mística, el amor por darnos una clase digna de admirar por su pedagogía clara Nuestro curso era de un mes prácticamente Eran tres semanas en tierra y una en aire, pero habían muchos que repetían semanas Prácticamente estuvimos tres meses en Villavicencio y yo bravo porque estaba en la tierrita En donde nací, al lado de mi familia Me daban mucha moral para seguir luchando por mis sueños de seguir adelante en mi carrera militar Hoy en día me siento muy orgulloso de haber sido parte de la familia de las Alas Doradas Las cuales porté con mucho cariño y orgullo en el pecho Logré saltar en vuelo de un avión y tocar tierra en los llanos Tolemaida, Popayán, la Guajira, el Huila y la represa de Hidropado en el Tolima Muy buenos recuerdos de este comando Como dice el famoso lema de los paracaidistas Desde las nubes, victoria Dios los bendiga